Ya me cansé Ya me cansé de llorar Esperando que tú me quieras Sé que no voy a lograr Un poco de tu amor siquiera Pobre de mi corazón Si supieras lo que has sufrido Con esta desilusión Que le causa tu crueldes de Mi alma Siempre ha sido un desierto Riegalo Con gotas de tu amor En vano yo he de llorar Esperando que tú me quieras Todo lo voy a olvidar Es inútil llorar por ti Mi alma Siempre ha sido un desierto Riegalo Con gotas de tu amor En vano yo he de llorar Esperando que tú me quieras Todo lo voy a olvidar Es inútil llorar por ti Música 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 Gracias.